Bueno, y nos vamos con el último tema. Gracias de corazón. Pasamos tremenda noche. ¡Marco! ¡El swing del pibe! ¡Vamos a la sangre de la puta que nos parió! ¡Vamos a la sangre de la puta que nos parió! ¡Sofía! ¡Sofía! ¡Vamos a la sangre de la puta que nos parió! ¡No puedo parar! ¡Oré, oré, oí! ¡Oré, oí! ¡Bienvenida a Sofía, mi hija! ¡Bienvenida a Sofía, mi hija! De que lo mejor ya pasó Solo queda mirar el paso de los días Y guardar el fin Pero tengo unas cuantas ideas que escribir Y ir mirando al frente Por ir mirando al frente La verdad que nunca he hecho ¡Uy hay! Oh, oh, oh Oh, oh No puedo morir No puedo morir Lo que ya se murió, la pobre y la pobre La felicidad del cuerpo no la quiero brotar Solo yo, y tengo la puta sensación De que lo mejor ya pasó Solo queda mirar en pasos de luces iguales Pero tengo unas cuantas ideas que escribir Por ir mirando al frente, por ir mirando al frente La verdad en una existo ¡Tres! ¡Oh! Solo queda mujer impuria Solo queda mujer impuria ¡Oh! ¡Oh! Tengo un pequeño detalle No puede morir lo que ya está Lo que ya murió No puede morir lo que ya se murió No puede morir lo que ya está La mujer impuria No puede morir lo que ya está No puede morir lo que ya está No puede morir lo que ya está Gracias, de corazón.